Comenzará la vida y contarás los años Ya no eres una niña, hoy cumples quince años Amiga del espejo, te volverás ahora Pues has dejado lejos, la niña que llora Ven, sonría la vida, pronto rondará el amor Tu infancia va de salida, encomiéndate al Señor Entrégale a él tus años y tendrá su bendición Se realizarán los sueños de tu corazón Eran todos tus sueños Como el ave que vuela, logrando con empeño Todo lo que anhelas, amiga del espejo Te volverás ahora Pues has dejado lejos La niña que llora Ven, sonría la vida Pronto rondará el amor Tu infancia va de salida Encomiéndate al Señor Entrégale a él tus años Y tendrá su bendición Y tendrá su bendición Se realizarán los sueños de tu corazón Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Doy a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu en línea siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Me dieron demasiado Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh